...legislativo correspondiente, la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, considerando que la prolífica obra del ciudadano Washington García el Jurí, oriundo de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, motiva un justo tributo de admiración y ponderación a su inspiradora vocación por el arte musical, que ha proyectado con singular calidad interpretativa una exitosa carrera, ovacionada en acreditados recitales, conciertos y clases magistrales, donde plasma sus amplias aptitudes y capacidades, cultivadas con especial pasión y entrega, que la Asamblea Nacional resalta y hace público el reconocimiento a tan distinguido ecuatoriano por enaltezar el arte y la cultura con su mensaje expresivo y armonioso, y su invariable disposición para fortalecer procesos formativos y fomentar la preparación de nuevos talentos, y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y trayectoria del virtuoso pianista Washington García el Jurí, excepcional cultor de un lenguaje musical distintivo que trasciende en escenarios nacionales e internacionales, otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural, que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Hasta ahí el texto, señor presidente. Invitamos al asambleísta Mae Montaño a entregar la condecoración. La asambleísta nacional por creo, Mae Montaño, será quien conjuntamente con el señor presidente de la Asamblea Nacional entregue el acuerdo y la condecoración a este destacado pianista ecuatoriano Washington García el Jurí, quien ha paseado su talento musical por todo el mundo, Italia, Suiza, Francia, Austria, España, Hungría, Canadá, Chile, México, Colombia, Japón, China, Indonesia, Singapur, Taiwán, Estados Unidos y en Estados Unidos cerca de 30 estados han apreciado el talento de este joven ecuatoriano que hoy recibe este reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional. Este destacado pianista ha venido acompañado de sus familiares y son ellos los testigos más próximos que están precisamente presenciando la entrega de este reconocimiento del poder legislativo. Y acompañado de esta entrega, de este reconocimiento, la asambleísta Mae Montaño, asambleísta nacional por creo, da unas palabras en este caso a este destacado pianista ecuatoriano. Saluda, vamos a ver si es que existen algunas palabras de pronto aquí ante el pleno de la Asamblea Nacional por parte de Washington García el Jurí, quien hoy ha recibido la condecoración Asamblea Nacional del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. Señor presidente, señores vicepresidentes, señoras y señores asambleístas, es un alto honor para mí el reconocimiento que estoy recibiendo este día por parte de ustedes por medio de la condecoración doctor Vicente Rocafuerte al mérito cultural. Sin embargo, este reconocimiento, esta condecoración no es para mí. Esta condecoración es para todo el grupo de personas, amigos, familia, que formaron parte de todos los puntos dentro de mi trayectoria profesional para llegar a donde yo estoy. Y quisiera brevemente hacer un reconocimiento a personas claves. En primer lugar, obviamente, quisiera agradecer a Dios por darme la sabiduría, la fuerza para poder haber aprovechado todas las oportunidades que me dio dentro de mi vida y que me las seguirá dando. En segundo lugar, quisiera agradecer a la asambleísta May Montaño por haber sido la gestora de iniciar el proceso para que yo pueda estar con ustedes hoy día. Mis profesores, profesoras, por supuesto, fueron los gestores desde muy temprana edad. Mi primera profesora, mi abuela, Paula Zambrano del Juri. Mi primera profesora académica en el Conservatorio Nacional de Música a los seis años, la señorita Genoveva Granja, la cual me está acompañando ahora. Y quisiera pedirles, por favor, que se junten para aplaudir a mi primera profesora del Conservatorio Nacional de Música. A la señorita Celia Saldumbide, al maestro Toshko Storenov de la Fundación Saldumbide Rosales, a mi maestro Julian Martin de la Escuela de Julliard, y por supuesto a todos los profesores, a todos los pedagogos y artistas del Conservatorio Nacional de Música, sin el cual yo no hubiera podido llegar y tener todos los triunfos que he tenido en los Estados Unidos. Tenemos gran talento, pedagogos y artistas en nuestro país. Mi esposa, la cual ha sido mi mejor amiga por los últimos ocho años. Valeria Aguilar Crespo. Aunque yo viajo por todo el mundo, estoy trabajando 24 horas al día, siete días en la semana, ella tiene el trabajo más difícil, que es ser madre. Aparte de ser una profesional, también ella es concertista de piano, economista, tiene un masterado en ciencias políticas. Pero como madre, ella tiene el trabajo mucho más duro y quiero agradecerle. Mis padres, doctor Washington García, neurocirujano, retirado del Hospital Eugenio Espejo, por todo su trabajo que realizó, sirviendo al pueblo ecuatoriano muchas veces gratis. Y a mi madre, la señora Miriam Eljuri de García, también por su afnegable trabajo como madre, como esposa y como amiga. Tendría muchas historias para compartir con ustedes, pero no quiero alargarme. Lo que quiero compartir con ustedes es un mensaje, un mensaje de unidad. Porque como les comenté al principio, esta condecoración no es un trabajo individual, es un trabajo de grupo. Y es la única forma en la cual podemos mover todas las gestiones, es en grupo. Yo sé que es difícil, pero ahora como director, igual en la Universidad de Nebraska, en Omaha, tengo una responsabilidad grande de crear, de seguir siendo un servidor en la comunidad, un servidor público. Y yo hago un llamado a todos para que nos unamos a seguir trabajando juntos, no sólo para seguir estableciendo al Ecuador como uno de los destinos culturales más grandes en el mundo, sino también para ayudar a toda esa generación de artistas jóvenes que se vienen por detrás. Esta condecoración no sólo es un reconocimiento a la labor cultural, pero más aún es una responsabilidad que el país me está dando para seguir doblando mis esfuerzos, triplicando mis esfuerzos de representar al Ecuador en el mundo. Y yo doy mi palabra que seguiré siendo el mismo Washington, humilde y con todo el trabajo para representar al país. He traído un pequeño recuerdo de mi trabajo, pues es como ustedes verán, es del año de 1996 y aunque tuve un video recién de hace unos dos meses en el Conservatorio de Shenyang en China, la razón por la cual les doy este DVD es porque es un recital muy especial, lo cual lo interpreté en la Organización de Estados Americanos y se ven todas las banderas de diferentes países del continente y lleguen una vez más, es una llamada a la unidad para que todos nos juntemos. Pues los compartirá por medio de la Secretaría este DVD. Retiro mi agradecimiento a todos ustedes y que vive el Ecuador. Muchas gracias, maestro.